Monólogo muy profundo, Víctor. Te puedo asegurar que hay un tipo de casting que siempre vas a superar. Te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estabas...? No sé si estoy en lo cierto. Lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto. Maneras de vivir. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la crisis de los adolescentes? ¿O por el caos del sistema educativo? Están tragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. De la que te pone. ¿Que os dije que era algo así casual? Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa? ¡No vamos a casar! A casar, que se casan. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Nunca ha dejado de quererte. Esa pendeja no ha hecho otra cosa que joderme la vida. Un caso de violación de la intimidad. Estoy aquí para ayudarla. ¿O el suicidio pudo tener algo que ver con eso? Voy a defender mi candidatura a la alcaldía. Ana estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos. Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño. No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar. Si tienes un ordenador de aquella época, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo. No, pero que voy a tener yo y no tengo nada de eso. Venga, Juan. No me jodas que eres corrupto. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eres corrupto. Pero corrupto, corrupto tampoco. ¿Eh? 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 CC por Antarctica Films Argentina